Profesantes y familias que salen a caminar con dolor, cansancio y sus promesas que llevan hasta tu alta altar humilde y pequeño de pueblo y de un Dios que se metió en nuestra historia chuncano y cumplido en los soles de mi infancia perdido en la multitud entre niños y juguetes sentía tu gratitud tradición y romería hoy se visten de quietud para escuchar el silencio que nos entrega a tu cruz ay Cristo de la quebrada te imaginé en soledad y me duele hasta el madero el no poderme llegar ay Cristo de la quebrada te imaginé en soledad mi promesa hoy se hace copla para poderte abrazar para poderte abrazar cat но que me duele hasta el humilde perdido en soledad y me duele hasta el paradero teinara recostado en tus principios de paisano leñador Me hago fuerte en tu madera cuando me viene el dolor Con lágrimas en los ojos no olvido lo que pedí ¿Cómo olvidar si tu gracia me diste y no se va a ir? En el pie de tu montaña con mi madero cantó En el vino mi arcocla para darte mi canción Canción que pongo en tus manos como una ofrenda de amor para sumarla a la fiesta que siempre te acompañó ¡Ay Cristo de la quebrada! Te imaginé en soledad y me duele hasta el madero el no poderme llegar ¡Ay Cristo de la quebrada! Te imaginé en soledad Mi promesa hoy se hace coplar para poderte abrazar Estos tiempos de distancia que no me dejaron llegar a entregarte la promesa que te hiciera tiempo atrás Mi gracia viaja en el viento y llega hasta tu cruz donde milagro y promesa conviven en tu gratitud Compadre Cristo de la quebrada Compadre Cristo del pueblo tu piel de tierra y de sol fiesta pagana y del cielo que alumbra nuestra región Canción que pongo en tus manos como una ofrenda de amor En el pie de tu montaña como un pájaro cantor ¡Ay Cristo de la quebrada! Te imaginé en soledad Y me duele hasta el madero el no poderme llegar ¡Ay Cristo de la quebrada! Te imaginé en soledad Mi promesa hoy se hace coplar para poderte abrazar Vamos comadre Vamos que hay que cumplir la promesa Gracias Andito Una vez más Gracias Gracias